Cuba Información Las nuevas relaciones que se han establecido con la apertura de relaciones diplomáticas y tal me parece que está bien y que vienen a confirmar que Cuba tenía razón desde el principio y desde sus planteamientos que no han sido variados. Estados Unidos ha tenido que admitir que su política injerencista y agresiva no ha dado resultado. Es un triunfo indudablemente del gobierno cubano el reconocimiento obligatorio por parte del imperialismo de su legalidad internacional. Por tanto es un elemento que nosotros tenemos que destacar como una victoria contra todas las agresiones que ha tenido la revolución y que seguirá teniendo porque cambian las atmósferas pero se mantienen los objetivos del imperialismo. ¡La revolución! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Debemos celebrar por tanto la victoria que supuso la jornada del 17 de diciembre. No solo por la liberación de los cinco sino también por la constatación del fracaso de la política de Estados Unidos hacia la revolución. En cuanto al fin del bloqueo ojalá fuera mañana mismo, pero en ese sentido no soy optimista. Por lo mismo, porque Cuba mantiene firmes sus principios, el bloqueo es injusto y Estados Unidos es el único país del mundo que lo tiene que reconocer. El resto de los países lo han votado reiteradamente en la ONU. Ojalá el fin del bloqueo estuviese muy próximo, pero yo conociendo a los Estados Unidos como los conozco, creo que todavía nos queda un ratito. Pero bueno, ojalá mañana mismo se terminase el bloqueo. No creo que vaya a ser de un día para otro. Esperemos que con la apertura de las embajadas se consiga que en un futuro se levante el bloqueo. Pero próximo no creo porque hay muchos congresistas y mucha gente en el gobierno de Estados Unidos que no está por ello. Pero bueno, aquí seguiremos luchando y seguiremos apoyando a la revolución. El gobierno y el pueblo cubano lo saben perfectamente y están preparados precisamente para ellos. Y la solidaridad estamos aquí para apoyar precisamente esos objetivos de desarrollo del socialismo y de la conquista del poder y del mantenimiento del poder por la clase obrera y por el pueblo. Más allá de algunos gestos de innegable simbolismo, el andamiaje fundamental de la política hostil contra Cuba sigue aún en pie. Aún especialmente el bloqueo criminal que intenta socavar el desarrollo social y económico de la revolución. ¡Viva Fidel, Raúl y el Che! ¡Viva! Cuba es muy buena. ¡Y viva Cuba! Y viva Fidel, ¿no? Sí, viva Fidel. Y Raúl. Raúl. Y viva el socialismo. Un castro. Y viva el Sáhara libre. ¡Viva Sáhara! ¡Y Sáhara libre!